En el mar, en el mar, es donde lo más bello está En el mar, en el mar, yo quiero cantar y bailar Si tú quieres ser feliz, como mi amigo Luis En el mar debes vivir, en el mar debes vivir Mary en el arrecife Ya saben qué debemos hacer Sí, a leer, estamos listos En el libro del arrecife está la solución Abuelo, necesitamos tu ayuda Hola niños, ¿por qué tanta prisa? Encontramos a unos cangrejos que no pueden entrar a su casa Porque la entrada está tapada por un enorme pedazo de metal Recuerden amigos, las conchas son el hogar de los caracoles Y son su protección Por esa razón, deben estar en el mar Gracias por cuidar nuestro planeta ¡Chao! Existe un gran acantilado cerca del arrecife En él hay muchísimas conchas de todos los tamaños, colores y formas Allí van muchos caracoles en busca de una concha cuando pierden la suya Esta concha los ayuda a protegerse Los cangrejos gigantes viven en el fondo del acantilado Tienen tenazas muy fuertes que los ayudan no solo a alimentarse, sino también a protegerse Estas criaturas tienen poderosas ventosas que tienen la capacidad de taponar cualquier cosa Pero recuerden que están más allá de la barrera y las corrientes son bastante fuertes allí En la cueva de las almejas está la almeja gigante Ella solo abre su boca para comer Así que tan pronto ella abra la boca, deben tomar un poco de su poción mágica Los delfines son familiares de las ballenas Igual que ellas, estos emiten sonidos muy particulares Que los ayudan a comunicarse e identificarse entre ellos La clave para resolver los problemas está en el verdadero trabajo en equipo Lo más importante es ayudar y aceptar ayuda Recuerden amigos, para que el mar siempre esté bello No debemos arrojar basura, porque eso podría poner en riesgo la vida de muchas especies de animales Gracias por cuidar nuestro planeta ¡Chao!